Uno de los mejores juegos indie de los últimos años sin duda es este, Blasphemous. Con gran combate, una soundtrack espectacular y una estética gótica barroca increíblemente particular, se ha logrado ganar el corazón de gamers conocedores de todo el mundo, no solo de España. El día de hoy les voy a contar varias cosas que quizá no sabían de este gran título, en preparación para la salida de su secuela, este mismo mes. ¿Están preparados? ¡Hola! Yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Blasphemous es un metroidvania que salió en 2019 para básicamente todas las plataformas de este momento, PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Fue creado por un estudio español llamado The Game Kitchen, que está situado en Sevilla, eso está en España para los que no sepan. El personaje principal es el penitente, el único sobreviviente de una terrible masacre llamada Silent Sorrow. Y no solo eso, sino que el penitente está atrapado en un ciclo de muerte y renacimiento en el que debe de salvar al mundo de este terrible destino. Si suena muy intenso, es porque lo es. Gran parte del juego está inspirado en iconografía religiosa, que influye tanto en su historia como en su dirección de arte. Basta con ver un cuadro para saber que esto es completamente real. El director creativo del título, Enrique Cabeza, ha hablado de varios pintores españoles como parte de su influencia, así como algunos otros que no son españoles, pero que existen en el mismo espacio religioso. Entre ellos encontrarás a Bartlomé Esteban Murillo, Juan Luna, Giuseppe de Rivera y Francisco de Zurbarán. Un poco más notables son Francisco Goya y Diego Velázquez porque son más famosos. La pintura más famosa de Goya es probablemente Saturno devorando a su hijo, y aunque esta es más mitológica que religiosa, sí que se puede ver su influencia sobre Blasphemus, ¿no? Pero todos los mencionados son increíbles pintores barrocos. Sí, justo como el juego. Como buen Metroidvania, Blasphemus tiene un mundo interconectado. Este lleva por nombre Custodia. La espada del penitente se llama Mea Culpa, que si no creciste católico quizá no sepas qué significa la culpa es mía. Estoy teniendo flashbacks de Vietnam. Oh, escuela religiosa tantos años. Las hallistas, fieles las hallistas. Ok, para mantener el tema religioso de manera muy cercana, lo que ganas para poder hacer hechizos no es mana, sino fervor. Desde luego, tener más fervor es mejor, porque así podrás hacer más hechizos. Si eres muy fan del juego, seguro ya encontraste esta habitación, llamada Sleeping Canvases. Esta habitación cuenta con una colección de pinturas que son referencias a otros títulos indie. El más obvio de todos es Shovel Knight. Pero también encontrarás referencias a Rhyme, así como otros juegos españoles como Unepic y Maldita Castilla. Para obtener una skin exclusiva, todo lo que tienes que hacer es usar el código Konami en la pantalla de título. Así obtendrás la skin Ancient History. Blasphemus cuenta con tres posibles finales, y cada uno de ellos tiene diferentes requerimientos para obtenerse. Aquí te van. Quizá hay un poco de spoilers, así que ten cuidado. Ending A, o el buen ending. Se obtiene al destruir todas las estatuas de los confesores, y pasar todos los dungeons de los mismos, con el Weight of the True Guild equipado. Después de esto, debes derrotar Escribar. No diremos más, porque si llegas aquí, ya sabrás qué hacer. ¿Y cómo conseguir el Weight of True Guild? Primero debes encontrar la Immaculate Beat en el Graveyard of the Pigs, equiparla y morir tres veces. Listo. Esta se transformará en el Weight of the True Guild. El Ending B, o el final malo, se obtiene solo jugando el juego. Derrotar Escribar, sin haber hecho los dungeons de los confesores, te dará el final malo. El final C es el final canónico, o el mero mero. Este se agregó solamente después de la actualización Wounds of Eventide, y no te da un logro, así que podrías verlo en YouTube si quieres. Este final es mucho más completo que los otros dos, e involucra hablar con varios NPCs, hacer backtracking y resolver varias side quests. No tenemos tiempo para explicarlo todo aquí, así que te recomiendo que revises la wiki, pero ya con saber que existe, estás del otro lado. ¿Recuerdas a ese pobre hombre clavado en un árbol? Gemino es, en realidad, una prueba de tiempo. Si tardas demasiado, Gemino quedará completamente congelado. Quizá no te hayas molestado en liberar a los bebés, ya sabes, a los Children of Moonlight, pero vale la pena, porque al liberar a 20 de esos, obtiene el Lightning of Golden Thread, que te pueden hacer la vida más fácil. Habla con el NPC, Jocinero, dentro de la pintura del toro. El mejor item del juego, sin duda, es la Incorrupted Hand of the Fraternal Master, que vibra cada vez que está cerca de un secreto. Y claro, que necesitas esta mano. ¿Ya viste todos los secretos que tiene este juego? Para obtenerla primero, necesitas obtener la Severed Hand en la Desecrated Cistern, y luego dársela a la estatua que está en el Lake of the Silent Pilgrims. Trata de obtenerla lo más pronto posible, porque si no, te perderás de muchas cosas, o al menos será más difícil encontrarlas. Después de cuatro años de un duro trabajo, Blasphemous 2 llega a todas las consolas y PC este 24 de agosto. El juego es hecho por el mismo estudio que el primero, desde luego. Sin embargo, ahora el estudio se ha expandido y hasta tiene una rama en las Islas Canarias, en Tenerife. El juego tendrá un rating de M por Matured, es decir, la clasificación más alta que existe sin ser solo para adultos. ¿Y por qué? Principalmente por asuntos de violencia, mucha sangre y desnudez parcial. Aunque la iconografía religiosa seguramente tampoco ayudó. Una vez más, eres el penitente, pero esta vez has despertado en una tierra nueva y extraña que tendrás que explorar. Aquí se trata de sobrevivir y de saldar cuentas. Desde luego, una vez más podrás personalizar tu manera de jugar con diferentes armas, equipo, hechizos y ataques devastadores. Los desarrolladores prometen que habrá aún más combinaciones de todo para que juegues como deseas. Hay una edición digital deluxe del juego, que incluye el juego completo, obvio, así como el libro de arte digital y también soundtrack original. Los libros de arte siempre lo valen. Como el título anterior, Team17 es el distribuidor del título. Team17 también publica Overcooked. Seguro las fiestas corporativas son algo extrañas. El juego no estará disponible en español latinoamericano, pero sí en español de España, lo cual se me hace algo lógico, la verdad, porque el estudio es español. De acuerdo a Steam, el juego entra en los géneros de acción, aventura e indie. Pero tranquilo, también es un metroidvania además de todo esto. Blasphemous 2 tendrá tres nuevas armas con las que destrozar a tus enemigos. El incensario de guerra, el estoque y la espada del rezo. Estas son un arma pesada, un arma de velocidad y la confiable arma combos. Combo cuate. El juego está situado después de los hechos del DLC gratuito Wounds of Eventide, así que te recomiendo que juegues ese antes de internarte al mundo de Blasphemous 2, porque sí, se hacen referencias a hechos de ese DLC. Y dejé lo mejor para el final. Seguro te estás preguntando, ¿de dónde viene el sombrero del penitente? Porque uno no puede verlo y no preguntárselo. Resulta que su casco es muy parecido a un capirote, un tipo de sombrero puntiagudo que se utiliza a una hora durante algunas celebraciones de Pascua. Y si lo quieres aún más dark, durante la Santa Inquisición se le ponían estos capirotes a los condenados. Y bueno, ahora ya lo saben. Toda esa iconografía religiosa no era de gratis cuando se trata de Blasphemous. Las cosas vienen de algún lado. Ahora pueden impresionar a todos sus amigos con estos valiosos conocimientos. Espero que estos datos los hayan preparado un poco más para la salida de Blasphemous 2, en tan solo algunos días. Y díganos, ¿lo van a jugar? Yo apostaría que sí, porque se ve increíble. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho, y presionar esa campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO, y nos vemos hasta la próxima. Bye.